Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo es el destino Entonces entendí que aunque te amaba tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que mueré Y sin ti Y sin ti ya la he perdido Escucha bien amor lo que te digo ¿De qué me sirve la esperanza? Pues creo que no soy yo No soy yo ¿De qué me sirve la esperanza? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que mueré Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la esperanza? ¿De qué me sirve la esperanza? Si era lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que mueré Y sin ti ya la he perdido Gracias por ver el video